Mira, un artista que da conciertos, que le va bien, es un artista que no se cansa de trabajar. Mi querido Willy Chirino, ejemplo a seguir, un tipo de verdad que tiene un corazón. El otro día me hizo una llamada para averiguar sobre personas, casos que vio aquí en el programa que hemos denunciado de la indigencia y las condiciones infrahumanas en las que los obligan a vivir dentro de la isla. Un hombre que siempre está dispuesto, siempre está dispuesto a ayudar. De hecho, uno de los que ayudó a que el Micha, a que el Enier, a que el Chacal, a que la señorita Dayana y a que algunos otros se lavaran la cara bien sucia frente al exilio cubano y frente a los cubanos que exigían posturas claras de sus artistas. Fue Willy Chirino el que lo sumó a su canción, Que se vayan ya. Y mire a Willy como sigue cantando esa canción completamente solo en sus conciertos. Que se vayan ya, que se vayan, que se vayan a otro lado, que se vayan, que se vayan a otro lado, que se vayan, que se vayan a otro lado, que se vayan, que se vayan a otro lado, que se vayan, que se vayan a otro lado. Grande Willy Grande querido Willy Esto si es un artista Carajo Míralo ahí Ya se ve Ya se ve desgarbadito Oye porque son años arriba del escenario Yo no digo que esté mayor No en las saunas también No 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 en las saunas yo lo vi bien relajado Todo lo tenía bastante relajado No 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 pero ya se ve Tú sabes un hombre que lleva años trabajando Se le ve Tú sabes un hombre tan alto Siempre va a ir agarrando la postura De irse doblando Luis eso nunca te va a pasar a ti Por suerte hijo Porque si no sería como un pantaloncillo Doblado en una gaveta Pero mira Willy Amén De todo De todo De todo Y del éxito que tiene Que se podría retirar con el billete que tiene Y todo Sigue entregándole a su público Todo su talento Y sobre todo Sobre todo señores Su mensaje De libertad y esperanza Al pueblo cubano Willy Chirino ¿Tú crees que no lo han criticado? ¿Tú crees que a Willy Chirino No lo han atacado A lo largo de toda su historia artística? Yo nunca he visto a Willy Chirino Decir Bueno pues a mí no me han dejado triunfar Porque a mí La verdad que me han puesto el pie Esa yeguita trotona La yeguita te ha dado una cantidad de patas en los huevos Que te tengo doblado Tirado en el piso Willy No le des oportunidades a esta gente hijo De verdad No se lo merecen Willy No se lo merecen No lo hagas más Fuiste tú el que los rescató De la fosa Donde los habían tirado Los propios cubanos Decepcionados de su cobardía Tú fuiste hasta ahí Con ese gran corazón que tú tienes Con esa gran vocación Que tú tienes De ayudar A los paisanos Los rescataste Te los llevaste al estudio Los hiciste cantar contigo Un tema que ninguno sintió Ninguno Willy Y a las pruebas me remito Ya de esa camada Dos han mostrado Sus verdaderas intenciones Lenier El gran oportunista Al que le tumba la mujer 20 mil dólares Y no se da cuenta Y El Micha El oso prudencio Que planea regresar a la isla Porque Siente que en el mundo exterior No lo dejan vivir Ni triunfar Micha ¿Quieres ganarte un dinerito extra Ahora que no estás llenando conciertos? ¿Quieres ganarte un dinerito extra ¿Quieres ganarte un dinerito extra ¿Quieres ganarte un dinerito extra